Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy vamos a hablar de libros ¿Sí? Otra vez de libros, ¿por qué? Porque últimamente leo bastante antes de irme a dormir porque bueno, no sé, creo que ya lo he comentado en algún vídeo, tengo muchos problemas rollo insomnio y mierdas de estas y me cuesta mucho dormirme entonces pues intento leer un rato pues para que aquello que luego te va entrando el sueñito pero a lo mejor pasa casi una hora hasta que me entra el sueño así que leo bastante últimamente y he decidido actualizar un vídeo que tengo desde hace mucho de hecho os lo voy a dejar en las tarjetas, que era un top 5 de novelas románticas que hice y que a mucha gente le gustó, que de hecho tiene muchas visitas y mucha gente me pedía que lo ampliara o que hiciera otro, pues aquí lo tenéis porque hoy voy a hacer un top 10 de novelas románticas creo que la gran mayoría de mis libros también estarán aquí porque siguen siendo de mis favoritos pero tengo muchos nuevos que comentaros así que vamos a empezar voy a hacer el vídeo de la manera habitual en la que suelo hacer los tops que es empezando por el número 10, o sea por el que menos me gusta de los que más me gustan e iré subiendo hasta llegar al número 1 que seguro que ya lo conocéis porque nunca he dejado de ser mi favorito pero bueno, vamos a empezar por el número 10 es un libro del cual ya os hablé en el anterior vídeo y es Love Book Love Book hace mucho que no me lo leo y de hecho cuando estaba preparando el vídeo este estaba pensando creo que lo voy a poner en la repisa de volver a leer la historia trata de una chica, de una niña que cuando creo que, o sea, cuando es chiquitina se enamora de un niño, ah, perdidamente, pero es un fracaso nunca llega a pasar nada, nunca creo que se lo dice ni nada y luego con el paso de los años llegamos al día presente cuando decide buscarlo en Facebook porque se acuerda de él y bueno, a partir de ahí pues comenzará la historia es muy divertido, es un libro bastante diferente se llama Love Book, es de Simona Asparaco os dejo abajo en la cajita de información todos los links para que podáis encontrarlos directamente y es un libro que es muy cortito como podéis ver y era bastante divertido leer y creo que me lo voy a leer de aquí a poco porque me da mucha rabia no acordarme bien de lo que van los libros así que... en el puesto número 9, Algo más que vecinos de Isabel Kitz esta también hace mucho que me la leí pero recuerdo que era muy divertida me la leí súper hiper mega rápido es de estos también así finitos pero es una lectura bastante ligera y es una historia cursi, romántica y muy divertida porque la protagonista está un poco para allá porque es como hiperactiva y bueno, se enamora o conoce a un hombre que es así ruido muy estirado y tal y bueno, ahí surgen un montón de cosas es otra de estas novelas que es así fácil de leer y muy divertida estas me gustan mucho igual que las que vienen a continuación la siguiente, no tengo el libro en físico porque son ebooks pero podéis encontrarlos en versión física que es la saga de las hermanas Drake de Christine Feegan vale, os las he comentado muchas veces me gustan mucho las historias de amor que tratan porque son 7 libros diferentes es un libro por hermana pero es una mezcla de romance, fantasía porque son 7 hermanas que tienen poderes mágicos bueno, y hay muchas tramas hay mucha acción también y también hay bastante guarrerío vamos a decirlo porque son novelas así un poco eróticas pero bueno, son muy divertidas a mí me gustaron mucho de hecho estoy ahora empezándome otra de las sagas de la autora que es Hermanas del alma creo que está medio relacionada con esta aún no estoy muy metida pero ya os contaré qué tal es una saga diferente por la mezcla extraña que hace pero está bien porque cada libro es como una historia diferente pero todos están juntos entre ellos que esto es algo que me encanta que tengan como rollo un mismo una misma trama unida por todos los libros a la vez es muy chula a mí me gusta mucho y ya os digo muy recomendable si os gusta la mezcla esta de cursillería romance con algo de fantasía poderes y demás número 7 no os mentí cuando os dije que se ha convertido en una de mis autoras favoritas Sophie Kinskela me troncho con esta mujer me encantan todos sus libros de hecho me estoy acabando otro ahora no te lo vas a creer es el primer libro de ella que leí y no pude soltarlo igual que me pasó con otro que os comentaré después la historia trata sobre Emma que es una chica que tiene pánico a los aviones y por no sé qué reunión de la empresa pues ha tenido que volar y está en el avión sentada y tiene pánico, pánico, pánico y bueno, creo que ha bebido un poco de más y cuando se piensa hay turbulencias creo y que se está la tía paranoiando de que se van a matar entonces ella comienza a contarle sus mayores secretos al hombre que tiene sentado al lado el pobre que hay que no sabe qué ocurre y la tía está estérica ay voy a morir y eso que empieza a soltar de todo de todo, de todo, de todo y el señor de al lado se queda claro pasmado pero bueno luego resulta que se vuelven a encontrar después del incidente este del avión y la historia se desarrolla a partir de ahí es muy divertida ya os digo son novelas románticas con protagonistas bastante diferentes que es eso que son tan normales pero a la vez tan extravagantes y tan diferentes que a veces hay muchas cosas en las que te sientes identificada con ellas es muy divertida en serio o sea leedla no quiero contar mucho porque no quiero desvelar muchos detalles porque luego al final os acabo spoileando y no quiero spoilearos así que leeroslo otro que no tengo el físico pero bueno es de la misma autora del anterior que es Tengo tu número de Sophie Kinskela también es aquel que os dije hace poco que me había leído y que no me fui a dormir hasta las tantas por acabármelo porque es que no podía soltarlo es tremendamente divertido la historia trata sobre Poppy que es una mujer que está a punto de casarse con su novio ideal rico guapo que se llama Magnus odio ese nombre y bueno está acelerando su despedida soltera y pierde el anillo de compromiso que resulta ser un anillo super y ver mega caro de la familia aquello de la abuela a la madre a la madre a la hija vale pues lo pierde está como loca luego le roban el móvil caos caos total que está histérica no sabe como solucinarlo todo hasta que encuentra un móvil en una basura y dice bueno tú lo necesito lo cojo y ya me apañaré resulta que el móvil se pertenece a una compañía y que era el de la secretaría de uno de los directivos de la compañía bueno empieza a hablar con él y le dice por favor déjame el teléfono lo necesito hasta que pueda encontrar el anillo no sé qué toda la historia y al final le hace como medio de secretaria y bueno aparte empieza ahí toda la fiesta es muy divertido en serio leeroslo porque el final es lo mejor a mí me encantó el final en serio era como sí así era perdón por si hablo muy rápido os juro que cada vez que grabo intento pensar en plan Cris no corras habla más despacio porque la gran mayoría de comentarios de haters son en plan joder deja de hablar tan rápido no se te entiende nada no sé qué ahora mismo parece que me haya tomado seis cafés lo siento pero es que hablo así o sea al normal también hablo así me da mucha rabia intentar frenarme y no poder frenarme así que bueno sigo en el puesto número 5 un libro del cual ya os he hablado bastantes veces que es I Heart New York I Love New York Yo Quiero Nueva York Yo Corazón Nueva York nunca sé cómo se dice este título es también una saga de la cual creo que me quedé colgada en el segundo o en el tercero por estas cosas de la vida que te pierdes un momento y luego ya no te acuerdas del libro otro libro que me quiero leer desde hace mucho tiempo o sea volverme a leer para seguir acabándome la colección porque este fue otro libro que me leí en una sola noche porque no pude soltarlo creo que me lo acabé de rollo a las 7 de la mañana pero os juro que me encantó la historia trata sobre Angela que es una chica que vive en Londres que en la boda de su mejor amiga descubre que su novio le ha bueno y a partir de ahí se monta el dramón de la vida y bueno hace lo típico que haríamos cualquiera si pudiéramos que es largarse a Nueva York está ahí el título la historia es tremendamente divertida los personajes me encantan adoro a Jenny quiero un Alex por favor en serio si os gustan las novelas románticas que son así disparatadas en el número 4 tengo un libro que no podía faltar es de Nicholas Sparks y es El guardián este libro hace mil que lo tengo y me lo había leído hace mucho o sea me acordaba más o menos vagamente de la historia pero el otro día me acabé me acabé uno y me apetecía leérmelo no sé por qué pero no sale un perro y me encantan los libros que salen perros porque adoro a los perros y dije venga va voy a coger este y me lo voy a leer me lo he leído en 3 o 4 días tiene casi 500 páginas y en 3 o 4 noches me lo he ventilado porque es bastante rápido de leer y es una historia que te coge y no te suelta porque es una mezcla de romance con thriller ¿vale? porque tiene una parte bueno rollo acusador y una cosa extraña que de verdad que a veces me lo he hecho pasar mal pero necesitaba acabar de leérmelo para ver qué le pasaba y bueno la historia trata de Julie que es una chica que es viuda es muy joven es viuda y bueno su querido novio que fallece de creo que es de un cáncer para las primeras navidades que tiene que pasar sola le regala un cachorrito de Grandanés que es rollo un poco lo de pues hasta te quiero que le va mandando cosas aunque está muerto bueno pues esto ¿vale? y bueno entonces ves la historia el perrito se llama Singer que es como rollo cantante y ves la historia de como ella pues va recuperando su vida con el perro la relación que tienen porque es muy divertida y bueno es bastante intrepida la lectura la verdad o sea te engancha y no puedes soltarlo y ya os digo un momento de suspense de pasarlo mal pero luego bien no quiero explicar nada porque no quiero espoilear pero recomendable si os gusta esta mezcla de romance un poco de comedia y suspense en los puestos dos y tres van dos de la manita porque son la primera y la segunda parte estáis hartos de ver estos libros en este canal pero es que no me cansaré nunca de nombrarlos porque se han convertido en mis favoritos y son contra el viento del norte y cada siete olas ambos de Daniel Kalatower estoy obsesionada enamorada con este hombre aunque ha habido algún libro que no me ha gustado mucho os dejo en las tarjetas un vídeo donde os comento mis últimas lecturas en algunas de ellas veréis estos libros bueno básicamente la historia de estos dos libros porque son primera y segunda parte la historia trata sobre Emi y Leo que son dos personas que se conocen mediante email los libros están escritos en mails que es lo divertido la verdad es que son muy muy rápidos de leer son muy divertidos los protagonistas están muy bien hechos y la historia bueno trata de esto se conocen por accidente porque ella está suscrita a una revista que es Leike o algo así y Leo se llama Leo Leike entonces ella manda un correo se equivoca con una letra del apellido y resulta que le llega a Leo y le dice por favor que le mande el correo a la revista que toca no sé qué y luego por casualidades pues comienzan a hablar y empiezan a conocerse pasan muchas cosas muchas cosas llegamos al segundo libro pasan muchas cosas muchas cosas es muy divertida muy diferente de leer porque eso porque está escrita en mails muy 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 rápidos de leer igual enganchan como bueno que si os los leéis no vais a poder soltarlos muy recomendables muy divertidos y muy cookies y llegamos al puesto número uno al último libro a mi favorito 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 que no sé ya cuántas veces me lo habré leído que es contigo escucho las estrellas de linda guillard es una historia preciosa trata sobre una mujer marian que es ciega quien bueno se queda viuda porque pierde a su marido en creo que es en la explosión de una plataforma petrolífera o algo así pero bueno es una mujer un tanto inquietante y un tanto diferente porque bueno vive el mundo a su propia manera y llega un momento en el cual conoce a un hombre que se llama kale y bueno la historia trata sobre su relación pero también da mucho enfoque en cuanto a cómo vive la vida una persona ciega sabéis que estos libros me encantan es como aprender a ponerse la piel de otra persona que no tiene las mismas capacidades que uno y la verdad es que con este libro reflexioné muchísimo sobre un montón de cosas luego pensar cómo se apañan pues yo que sé cosas como vestirse combinar la ropa o cosas así este libro te da un punto de vista la verdad es que muy completo muy interno de lo que sería la vida si fuésemos una persona ciega además que viene súper bien acompañada de una historia de amor preciosísima preciosísima muy muy encarecidamente os lo recomiendo porque es mi libro favorito y vale mucho mucho la pena en serio pues nada estos eran todos los libros de los cuales quería hablaros sabéis que leer es una de mis grandes pasiones obsesiones como queráis llamarlo no me voy a cansar nunca de hacer vídeos de libros así que espero que os haya gustado y por favor dejadme abajo en la cajita de comentarios cualquier sugerencia de libros porque sabéis que al final acabo haciéndoos caso tengo una lista tremenda pero voy voy haciendo voy leyendo voy buscando historias preciosas que leer y que nada que muchísimas gracias a todos por estar ahí porque no me creo que el canal esté creciendo tan rápido que nada ya vamos a llegar a 14.000 y no me lo puedo creer en serio muchísimas gracias por todo por todo vuestro apoyo vuestros comentarios por todo siento últimamente no poder seguir al rollo al pie de la letra del calendario pero es que estoy con las últimas entregas de la uni me han salido un par de proyectos muy heavy muy chulos de los cuales no puedo decir nada pero estoy trabajando mucho en muchas cosas a la vez y es como un poco estrés pero bueno a la que acabe el semestre me voy a poner muy en serio con vosotros y voy a hacer muchos más vídeos que tengo muchas muchas ideas preparadas y unas ganas locas de ponerme a grabar editar y preparar cosas muy buenas para el canal así que nada que muchas gracias por estar ahí que espero que os haya gustado el vídeo dadle like y que nos vemos en el próximo adiós chau chau Gracias por ver el video.